Tercer show de la noche del sábado en El Gigante a donde te presentamos a los número uno Llega Anessa con toda su música Señoras y señores Para toda la gente de Chaco, Resistencia Por hermosas misiones Es un gusto presentar al señor Gerardo Y los Chacques Muy buenas noches Levantamos la mano y yo vengo arriba Haciendo pelo a todo el mundo Las palmas arriba, las palmas arriba Gerardo y los Chacques sonando mi voz Canta, ¿qué le dices? Si un día le dijo, te quiero Si un día me salto en amor Un día le bajaron el cielo Un día le mando el sol Le daba dama a la segunda Y ahora se cuarta menor Y cada diosa que le daba Bendita en mi corazón Y como dije Ahora que ha ganado mucho Te merece adiós Y los cielos y malos En el nacimiento Ven, 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 ven el cielo Ven, 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 ven el cielo Se lo hicieron juntos y mi corazón Lo cantamos arriba Dice Te me dejas llorando hoy Y yo quisiera llorar quietito Porque la gente quizá ha mirado Al saber que yo estoy solito Si no pienso no se cae parado Y yo quisiera llorar quietito Voy a llenarme en la cara Y ya me levantamos Yo me levantamos bonito Y levantamos la palita bien arriba Y levantamos la palita bien arriba Todos los niños y dos palmas arriba Palmas arriba Si te me dejas llorando Y yo quisiera llorar quietito No, 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 no. Si no quiso un cita para que yo quisiera tomar que ir con él. Seguimos levantando las palitas bien arriba, hacemos pan a todo el mundo. A ver, las palitas bien arriba, las palitas bien arriba, las palitas bien arriba. ¿Dónde está la gente fanática de Gerardo y los Cháques? Si señor, seguimos levantando las palmas arriba, 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 arriba Y nos acompañan con esta canción que va a sonar maestro Y dice, como Para Jessica Rodas, la gente de marketing y publicidad es grato y los cheques ¡Hola! ¡Nos escuchamos a ustedes, a ver! ¿Qué vas a hacer y vamos, te invito a bailar? Posible ver es posible, o tan solo ya me da ¿Qué vas a hacer esta noche? Vamos, te invito a salir Quiero encontrarme contigo, no Y a ti no te quiero decir ¡Esa noche voy a contestar que todo lo siento! Esa noche tan mal, tan mal, tan mal, de amor Esa noche voy a contestar que todo lo siento Esa noche tan mal, tan mal, tan mal, de amor Y seguimos con las palmas arriba, 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 todo el mundo a ver Y las palmas, y las palmas arriba, hacemos palmas, a ver La manito bien arriba, haciendo palmas, arriba, 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 todo el mundo haciendo palmas Llegó la cumbia, llegó el sabor Quedadro y lo chaque sonando en vivo Y cantamos esta canción que dice, más o menos ¡Así! Para Juancito, un cariño Para la gente resistencia, Chaco Que se vino hoy un cariño muy grande, dice Si supieras, cuando me crecí, el error de pelearme por ti Doy mi fuerza, la vida en callarme, lo que quiero totalmente decir Que he pasado, las noches esperan, el verano, que vuelvas a ti Yo no sigo, para el sancibetes, y esa suerte, y no es para ti Vuelve amor, vuelve ya Trae la luz, llora ya Si, si vieras la casa, que vacía se encuentra sin ti Ven, dime, que no te perdí De mi vida me iré, ya me iré Ven, dime, que no te perdí Y sigue, reconsigue, 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 reconsigue Seguimos levantando las palmitas bien arriba, a ver ¿Dónde está la gente soltera esta noche? Todos los solteros con las manos arriba, todos los solteros con las palmas arriba, 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 arriba Porque suena la música, y esto dice Lejos estás, cada día más Y no aguanto más sin ti Y no aguanto más sin ti Todo en celos, que hay mi amor Que me cae ese dolor Vivo felices Tú y yo Parecía la eternidad ¿Y qué? Y que Y hoy de mis ojos, la anima se cae ¿Por qué? Porque cerca, de mi mi sol ¿Cómo dice? Quiero que vuelvas loco, porque me pulmonó Arriba, 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 arriba Te sigo aquí esperando, mi amor Con una ilusión Te sigo aquí esperando, mi amor Te seguiré esperando, amor Mientras bailamos junto a Gerardo y Loschaque Y lo bailamos, lo bailamos, lo bailamos, lo bailamos, lo bailamos Gracias a todos ustedes por venir esta noche A la gente de Radio Estudio Cariño muy grande de parte de Gerardo y Loschaque Sigue la música, sigue el sabor Seguimos levantando las palitas arriba, arriba, arriba A ver, los hinchas de Boca, dónde están esta noche Y los hinchas de River A seguir bailando más canciones Y suena este clásico que dice más o menos A ver, los hinchas de Boca, dónde están esta noche A ver, los hinchas de Boca, dónde están esta noche Y suena este clásico que dice más o menos A ver, los hinchas de Boca, dónde están esta noche A ver, los hinchas de Boca, dónde están esta noche A ver, los hinchas de Boca, dónde están esta noche A ver, la gente fiestera, dónde están esta noche La hinchada más fiestera, me levanta la mano arriba, arriba ¿Dónde está la hinchada más fiestera? Todas las manos arriba Yo quiero las palmas arriba Levantamos las manos bien arriba Todo el mundo haciendo palmas Porque sigue la cumbia, sigue el sabor Y suena este temita que dice mi culichi Más o menos así ¡El saludo! Para lo de San Miguel Corrientes ¡Vamos! ¡Vamos! Mi pago solo y triste por el mundo Pensando en mi vida que me abandonó La quería tanto de la pago Y la mirada un día me dejó Llámame Y la mirada un día me dejó Su pelu me yudió Y con la dios Que te haga la razón Y dice que viviría Toda mala Tomación Para los amigos de Corrientes Sí, 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 sí Seguimos, seguimos Con ritmo de cumbia Seguimos Seguimos levantando las palmitas arriba A ver Que nadie quede sin hacer palmas esta noche Hoy estamos de fiesta Sí, señor Que darle los chaques le pone música Y vamos a seguir disfrutando De más canciones y más clásicos Para todos ustedes Para los amigos de Formosa también saludamos La gente de Chaco La gente de Corrientes Y mi Buenos Aires querido ¿Dónde está? Arriba, 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 arriba Suena y dice A bailar, a bailar, a bailar, a bailar ¿Dónde está la gente de Paraguay? Arriba, arriba, dice He dejado atrás todas las ganas He dejado atrás sin gran amor Y aunque haya acabado con mi corazón Me quede y canto en aquel mi voz Quiere y canto hasta tantos recuerdos Tantos recuerdos Que hizo creer en el amor Y aunque sigo sin detrás De amor Y se pide su lado que no pide su Lo cantamos todos, a ver Quiere y canto Toda la vida Quiere y canto hasta lo que más querida Quiere y canto hasta lo que más querida Y aunque sigo sin detrás Como dice He dejado atrás Toda la vida He dejado atrás Lo que más querida Quiere y canto hasta lo que más querida Quiere y canto hasta lo que más querida Quiere y canto hasta lo que más querida Y en su cuerpo descubrió otras caricias Las del pata de lana Sigue, 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 sigue Gerardo y los saques sonando activos Seguimos, seguimos, seguimos Sigue el ritmo, sigue el ritmo, sigue Seguimos bailando las parejitas Nosotros continuamos con más canciones de Gerardo y los saques A ver, queremos ver cuánta gente vino hoy a escuchar a Gerardo y los saques Los fanáticos de Gerardo y los saques Levantando las manos arriba, 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 arriba Todo el mundo con las manos arriba Y nos acompañen con este temita Para todos ustedes, suena maestro Esto que dice Así Todo son la vida Como yo lo entiendo De que si en ti ya no sería feliz Y ahora que es a mi lado no son sueños Como de saber Y ese amor que tanto me esperé Acapar Entre tus ojos Entre tus ojos, amor Que me llevan hacia mí Y ese amor que ya me confundo Todo el mundo con todo mi corazón Lo cantamos Dice Llámale, querida mía Con todo mi corazón Llámale, querida mía Ser el dueño de tu amor Que me llevan hacia ti Llámale, querida mía Y ese amor que ya me confundo No, 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 no Me hará Y sigue, 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 sigue Seguimos bailando, seguimos bailando Seguimos bailando Porque sigue el sabor Todos los mundo van a bailar Sí, 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 sí Gerardo y los chaques sonando, tío Sigue la cumpla Sigue el sabor Seguimos con más canciones para todos ustedes Más música de Gerardo y los chaques Y vamos a seguir disfrutando esta linda noche Muy bien Más canciones Más sabor Y que suene este clásico que dice Come on, come on Más música de Gerardo Vengo a despedirte del cariño Porque en un momento me voy de aquí Vengo a despedirte del cariño Porque en un momento me voy de aquí Vengo a despedirte del cariño Música de Carcón Música de Carcón Música de Carcón Bueno ustedes, le dedicamos esta canción que sigue y lo cantamos arriba Música de Carcón 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 Sonando en vivo, en Radio Estudio Gerardo y los Chacques Seguimos, seguimos Seguimos con más canciones, ¿sabes? Levantamos la manito bien arriba Levantamos la palmito bien arriba Hacemos palmas, hacemos palmas Porque sigue la cumbia, sigue el sabor Para los amigos de Villaprofe Un cariño muy grande Suena, se te invita, que dice más o menos Así ¡Cancajera! Soy yo mamá, canta la mitad Pensando solo en ti Se me va la mitad de los días Los minutos de los ojos Con hace un segundo Se cree que nunca, nunca volverá Que nada será igual Que nada será tu ser No me importa más Me gusta imaginar Como cualquier última vez Si la sabe, si la sabe Y me pusiste a soñar Con tanto tengo de amor Que no lo puedo evitar El amor en la que estoy Ya no quiero Poder tener sin besar El alma y el corazón Por el amor en la que estoy 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 Ya no quiero Ya no quiero Ponerte ya sin besar Seguimos con más canciones Para todos ustedes A ver A la gente de Corrientes Capital ¿Dónde está la gente de Corrientes? La gente de Chaco ¿Dónde está? A ver Arriba, arriba, arriba Arriba La gente de Formosa Muy bien Para todos ustedes Para la gente de Buenos Aires Arriba, arriba, arriba Amor Esto es para vos Sigue Y hasta que le dice No sé qué voy a hacer Es para olvidarte Es para olvidarte Se está secada cosa Que me cansé Me tiembla el corazón Al recordarte Como dejar amor Dejar a la mar Si deje de perder El sol sufrir El único que me sufrir No puedo más vivir sin ti Sí, sí, sí La soledad me sigue Con sufrir Un poquito a poco Ya no puedo más Vivir si tú no estás Vuelve Te amo Te amo Te amo Y también la soledad Te necesito Te necesito Que conocen hace 23 años Y también la soledad me sigue Te amo Y también la soledad me sigue Que conocen hace 24 años Y también la soledad me sigue Y también la soledad me sigue ¿Qué cosa es? Amor de paso Para Emma Lugo con todo el cariño Seguimos con las palmas arriba Seguimos con las palmas arriba Porque sigue la cumbia Muchas gracias Tanto cariño Sigue el sabor Y esta canción va a sonar, piculichi Come on, come on, come on El acordeón de Gustavo Fernández Franco Mosqueda en la guitarra Nunca, nunca Para la gente de Loma de Vallejos Canta, ¿qué le dicen? Cuando llega el cansancio De tus ojos me brisca Tu mirada tan tierna Es un día en rellena Con tu belleza Por eso es que me duele El que no pueda darte Lo que tanto quisiera El dinero, amor Hasta temo tu día Huye de tu lisa Yo voy a sentirme siempre en ser Y lucharé por ti Porque ser feliz Que estás tanto tomar esas rosas Que creeré pensando en ti Solo pensando en ti Solo pensando en ti Sigue Seguimos, seguimos, seguimos El grito de las mujeres solteras ¿Dónde está? A ver Y los que no se van a casar nunca El grito Bien arriba Para todos ustedes Más canciones Más saor Y este temita suena Bigulichi Como dice Para todos los enamorados El que tiene su pareja al lado Le canta esta canción Y dice Contigo De ochenta veces Puedo volar Contigo quiero estar Tu plena eternidad Para amarte Y llevarte Donde tú quieras llegar Contigo Contigo amor Contigo las amigas Ahora brillan más Son y retices Ya me importa más ¿Por qué? Porque contigo Yo he encontrado Un amor Que te me da Dice Contigo Que no ganas de amar Contigo soy el clavo De lo que tú me das Amor de verdad Contigo Yo no puedo llegar Contigo Contigo Mi vida es que es ahora Contigo Yo no ganas de amar Contigo soy el clavo De lo que tú me das Amor de verdad Contigo Yo no puedo llegar No puedo Contigo Mi vida es que es ahora Besar Cada vez Solo contigo Solo contigo ¿Dónde están esos aplausos? Arriba, 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 arriba Muchísimas gracias a todos ustedes Gracias por ese cariño De parte de todo el equipo de Gerardo y los Cháquez Le dedicamos todo el show a ustedes Gracias por que ustedes Hacen posible que hoy estemos sonando en vivo acá De todo corazón, gracias Y vamos con más música Que suene, piculiche, esta canción La cantamos todos No se están sin ti, amor H H Cuando te vi No pude contenerme Ya sé que a ti Ya hablé De mi amor De favor Dije las cosas Que te extraño, amor Y es que no Se está sin ti Y es que no Se está sin ti Arriba, arriba, arriba Te amo De tanto No se está sin ti Si ves conmigo Yo vuelo sin ti Te amo De tanto No se está sin ti Regresa conmigo Yo vuelo sin ti Regresa pronto, amor Muy bien Así llegamos al final Nos vamos ¿Y dónde están las manos arriba? Yo quiero ver las palmas arriba ¿Dónde están las manos arriba? Quiero ver las palmas arriba, 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 arriba Ahora nos vamos Pero mañana estamos de vuelta ¿Sí? Así que los esperamos a todos acá nuevamente mañana Show de Gerardo y los chaques en vivo Suena macho Y esta canción dice ¡Como, como, como, como! Un saludo para Chedi, Tucu, Eva, Nena y Colby La gente de la Leonesa que se vino hoy también ¡Eh! ¡Nos acompañan! ¡Dice! Un celo más hermoso Que he vivido conmigo Los detalles, las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharte Pues tú lo decidiste Lo completo y te alejo No sin hacerse siente ¡Que se escucha, a ver! El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y me ha dado tu deseo lo mejor Pero excepto de ser Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no tienes amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Muchísimas gracias Gracias a todos ustedes Los esperamos mañana nuevamente acá en Radio Studio Este fue sube, Gerardo y los saque Para todos ustedes Esperamos que les haya gustado Que Dios los bendiga Gracias por venir Chao, chao, chao Los aplausos y el grito Para Gerardo y los saque Señoras y señores Cuánto tiempo hace que no nos presentamos En este escenario Y en este 2023 Te lo traemos nuevamente En el escenario A donde te presentamos A los número uno A donde está el grito para él Para que no se vaya esta noche Acordate Hoy domingo Él se despide De Buenos Aires Así que hoy domingo Están todos invitados Señoras y señores Así se despiden Los saques Todas las manitas Arriba, arriba De tus hilos Ojos Y tus labios Loto Volver a besar Todos los días Si tú me recuerdas Como yo a ti Yo a ti, dice Yo a ti, dice Yo a ti, dice Yo a ti, dice A que pura vento De amarnos Vas a pedir Para todos los amigos Que están allá al fondo También, dice A ver Tan solo un recuerdo Ha quedado De todo lo que hubo ayer Nuestro amor murió Como no era El sol A cada tan ser Me muero De ganas de verte Otra vez Como dice A ver Quiero pedirte De amor De donde quiera que estés Que no olvides Si no te vuelvo a ver Te seca de mí Otra vez Lo que vivimos Tú y yo Nunca lo voy a olvidar Es a nivel Para que me darás Mi corazón Vivirá ¡Buena! Muchas gracias Gracias de corazón A todos ustedes Por este cariño Por este recibimiento La tocadora tropical Chacriña Sonando en vivo Para todos ustedes Gracias Radio Estudio Quedado Quedado Y lo saqué ¡Dije! Tan solo un recuerdo Ha quedado De todo lo que hubo ayer Nuestro amor murió Como muere El sol A cada tan ser Me muero De ganas de verte Otra vez Otra vez Quiero pedirte Mi amor De donde quiera que estés Que no me olvides Si no te vuelvo a ver Te seca de mí Otra vez Y así nos vamos Lo que vivimos Nunca lo voy a olvidar Es a nivel Para ser que estarás En mi corazón Vivirá Muchísimas gracias Que Dios los bendiga a todos Gracias Los aplausos Para Gerardo y los Chacres Hoy domingo A ellos se despiden De Buenos Aires No te lo pierdas A partir de las 12 Del mediodía No te lo pierdas